amigos esta semana da comienza un nuevo curso en la cadena de fotógrafos temática light painting será el fotógrafo especialista carles domené quien nos va a enseñar cómo utilizar herramientas que él mismo ha construido herramientas que vosotros podéis adquirir pues para hacer fotografías nocturnas tremendamente creativas incluso las podéis hacer en casa o en cualquier sitio con poca luz herramientas light painting con carles domenica ya lo tenéis en academia de fotógrafos